Cambio radical, desenmascara a Gustavo Petro y deja en evidencia nueva mentira del presidente. El pasado 29 de octubre se llevaron a cabo las elecciones regionales en Colombia y el presidente Gustavo Petro fue uno de los grandes derrotados de la jornada, pues las principales ciudades del país Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla quedaron en manos de los candidatos más distantes al gobierno. Sin embargo, el jefe de estado no ha podido pasar la página con respecto a lo que pasó en la jornada electoral y compartió este jueves un polémico mapa de los comicios. La imagen que publicó el mandatario colombiano no tiene ningún tipo de fuente oficial. Este es el mapa político de Colombia en las elecciones pasadas. El rojo fuerte, las gobernaciones ganadas por los movimientos y personas que estuvieron conmigo en la primera vuelta presidencial en hace un fuerte las gobernaciones ganadas por la oposición, indicó Petro. Ante estas declaraciones, el partido Cambio Radical no se quedó callado y aseguró que el presidente se adjudicó el triunfo en San Andrés, cuando en realidad el candidato que ganó la gobernación en esta localidad fue avalado por ellos, el Partido Conservador, el Centro Democrático y el Partido Liberal. La contabilidad creativa de Gustavo Petro se adjudica, por ejemplo, al gobernador de San Andrés, avalado por nosotros. Igual que cuando dijo que incautó 300 millones de toneladas de coca o entregó un millón de hectáreas, precisó el movimiento político en X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!